Música Definitivamente aquí no venimos a encontrarnos con nada diferente a la gloria de Dios, amén Aquí ninguno de nosotros vino a hacer un show así estrambótico para cautivar la atención de alguno de ustedes La preciosa gloria de Dios es la que se encarga de tocar y de transformar completamente nuestros corazones, amén Quiero invitarle para que antes de empezar esta enseñanza, usted le diga a la persona que tiene a su lado Dígale, Jesús compró tu libertad, dígale por favor Espero que lo hayan dicho con convicción y que su compañero haya creído Vamos en este congreso, vamos a empezar con una enseñanza que es Yo pienso que es sumamente importante para lo que vamos a vivir durante este fin de semana, hoy y mañana A veces el enemigo pues se camufla de manera muy sigilosa, muy inteligente, se camufla en las diferentes áreas de nuestra vida Y empieza a, digámoslo a ponernos una cantidad de distracciones Y nos distrae definitivamente de la presencia de Dios, nos distrae de su amor, nos distrae de su misericordia, nos distrae de su perdón, de su gracia Esa es la labor del enemigo, empezar a empezar a distraer nuestras vidas, empezar a robarnos la plenitud que Dios nos reserva Que Dios nos prepara, que Dios nos promete, que Dios nos entregó Y recuerdo que cuando estábamos orando por el congreso El Señor puso inmediatamente esta palabra en mi corazón Y yo estoy completamente convencido de que Jesús desea que tú y yo salgamos de este lugar Teniendo este mensaje de este día muy claro, amén El pecado es la distracción del diablo Dígalo conmigo, el pecado es la distracción del diablo Desde el principio el pecado ha sido un distractor El distractor que le ha impedido al hombre degustar de las delicias de Dios Dice Génesis capítulo 3 versículos del 1 al 20 Como el enemigo llegó y empezó a distraer a nuestros padres Adán y Eva Todos sabemos que Dios había diseñado al hombre con una comunión absoluta con él Pero el enemigo vino de manera muy sigilosa, muy inteligente y empezó a distraer a nuestros padres Ellos lo tenían todo en la presencia de Dios No les faltaba nada, tenían la plenitud Pero Satanás vino a distraerlos de eso Y vino a distraerlos Sembrándoles en el corazón la desobediencia Bobitos coman de esto Y entonces ambos le creyeron al enemigo Ambos se dejaron cautivar por esa distracción Y dice la Biblia que cuando ellos fallaron Dios bajó y empezó a buscarlos Adán y empezó a llamarlos Y por ahí Adán Señor Adán porque te escondes Dios ya sabía que el hombre había fallado Pero Dios en su gran amor En su gran amor Le preguntó a Adán Dándole la posibilidad de salir de esa distracción De redimirlo de esa distracción Adán que pasó Pero Adán no tuvo el valor De decir Señor La verdad es que fallé Hice lo que me pediste que no hiciera Cometí el error Pues del que me Me tuviste prevenido Caí Señor Adán no hizo eso mis amados Adán simplemente le dijo Esa mujer Que me diste por esposa Dios Dijo bueno Vamos a ver si de pronto Esta salva la patria Salva la familia Y entonces le dijo a Eva Eva mija Que pasó mi hijita Y Eva dijo Señor Esa serpiente Ninguno de los dos Logró salir de ese letargo Ninguno de los dos Solo logró salir De esa distracción Que el enemigo Se había puesto Y en ese momento Gracias a esa distracción Mis amados Es una distracción Porque yo estoy Completamente seguro Que si nuestros padres Adán y Eva Hubiesen reconocido Su debilidad Delante del padre Él los hubiera perdonado Pero ninguno de los dos Tuvo esa Esa capacidad De salir De esa De esa distracción Del enemigo No reconocieron Su debilidad Y eso hizo Que la comunión Con Dios Se rompiera Y así durante años Muchas personas Siguieron por esa Misma corriente Se dejaron distraer Y si ustedes leen En el antiguo testamento La mayoría de las personas Tenían miedo De acercarse a Dios Porque estaban distraídos Por el pecado Sentían que su pecado Era tan grave Tan delicado Que Dios No los iba a aceptar Y tenían una convicción De un Dios Extremadamente severo Hoy conocemos Claramente El carácter de Dios Y nuestro Dios Es un Dios Amoroso Que ama perdonarnos Que ama Entregarnos Redención Pero en el En el antiguo La mayoría de las personas No lograron entender eso El pecado Es algo Que definitivamente Nos priva De la comunión Con nuestro Dios Y nos Imposibilita Para entender La misericordia De Dios Y nos perdemos De la eternidad Nos perdemos De la plenitud Y que Dios Y que Dios Nos reserva Segunda de Samuel Capítulo 11 Versículos del 1 Al 26 No se los leo Pues porque es muy largo Pero se los cuento El pecado de David Todos hemos escuchado Hablar de David Un hombre Sumamente bendecido Un hombre Que tenía una comunión Absoluta Con Dios Mis amados La comunión Que tenía David Con Dios Era una comunión Increíble Tanto así Que en la Biblia Solamente hay un hombre Que Dios llama Un hombre Conforme al corazón De Dios Del único Que mi Dios Dijo a este hombre Es un hombre Conforme a mi corazón Fue de David Y miren esto David Estaba en un día Como cualquiera Y se fue Y dice la palabra Que David Se asomó En la En la terraza De su palacio Y vio Una muchacha Bañándose Oh Y entonces David vio a esa mujer Y se quedó Mirándola Y la consintió Y deseó Se quedó Guindándola Porque ahí estuvo Hasta que llegó Y la mandó Traer Mis amados La mandó Traer Y dice la Biblia Que se acostó Con ella Se acostó Con ella La dejó En embarazo Y después Para lograr Tapar ese error Entonces vino Mandó Traer a su esposo Que era uno De los soldados Lo emborrachó Para meterle Ahí ese Tapado Y entonces El esposo Tampoco No se dejó Y dice la Biblia Que después David Mandó A matar Al esposo De esta mujer Que él Había tomado Como mujer suya Miren David Se dejó Distraer Después Después De tener Una comunión Perfecta Con Dios Después De que Era un hombre Sumamente Bendecido Era un hombre Al cual Dios Amaba Era un hombre Al cual Dios Respaldaba Y se dejó Distraer A tal punto De que la comunión Con Dios En ese momento Se rompió Cuantos de nosotros Estamos viviendo Situaciones Similares A esta Cuantos de nosotros Nos hemos dejado Distraer Por el pecado Mis amados Cuantos de nosotros Hemos convertido Escuchen esto Por favor Cuantos de nosotros Hemos convertido Nuestra relación Con Dios En una relación En la que solamente Hablamos De nuestro pecado Y entonces Somos como el hijo Pródigo Dice la Biblia Lucas capítulo 15 Versículos del 19 Al 24 Ya no soy digno De ser llamado Hijo tuyo Hazme como A uno De tus jornaleros Y levantándose Su padre Vino Y fue movido A misericordia Y corrió Y se echó Sobre su cuello Y le besó Y el hijo Le dijo Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Y ya no soy Digno de ser Llamado Hijo tuyo Y este muchacho Empezó A gritarle A su papá A su padre Dijo Señor Yo no soy Digno De hacerme Hijo tuyo De verme Llamado Hijo tuyo No soy Digno De que me Ames Como me Amas No soy Digno De que me Trates Como me Tratas Porque Porque pequé Porque fallé Porque te fallé Porque me salí De ese propósito Que tu tenías Para mi Y que dice La Biblia Que hizo su padre Pero el padre Dijo a sus siervos Saquen el mejor vestido Y vístanlo Póngale un anillo En su mano Y calzado En sus pies Y traigan el becerro Más gordo Y matenlo Comamos Y hagamos Fiesta Porque este hijo Muerto era Y ha vivido Se había perdido Y lo hemos hallado Comencemos A regocijarnos La Biblia dice Que hay Fiesta Oiga Hay más Fiesta en el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 justos Que no necesitan Arrepentirse Mis amados No podemos Seguirnos Dejar Distraer Por el enemigo Porque tal vez Llevamos Algunos de ustedes Pueden decir Yo llevo Cuatro años Cinco años Caminando en el Señor Otros dicen Yo llevo seis meses Llevo un año Otros pueden estar Teniendo un primer Encuentro aquí Pero vemos Siempre como un impedimento Para acercarnos A mi Dios El pecado Y no es justo Muchachos No es justo Que nos dejemos Distraer De esa manera Porque Dios Tiene revelación Abundante Porque Dios Tiene plenitud Abundante Para tu vida Y la mía Y estar Centrado Solamente En pedirle Perdón a Dios Una y otra vez Sin enfocarnos En Presentarle a Dios Nuestro pecado Es algo Que podríamos decir Injusto No estoy diciendo Con esto Que no hay que pedirle Perdón a Dios Claro que no Debemos pedirle Perdón Debemos reconocer Nuestro pecado Pero nuestra relación Con Dios No puede convertirse En una relación Monotemática Donde yo Simplemente Llego Y le hablo al Señor Y le digo Señor aquí estoy Delante de ti Y no le expreso Desde lo más íntimo De mi corazón El anhelo que tengo Por él Sino que inmediatamente Empiezo a dejarme Distraer por el enemigo Porque va a traer Esos pensamientos Y esos sentimientos De pecado Y no me van a dejar De gustar De su amor De su plenitud De su misericordia Sino que todo el tiempo Voy a estarle diciendo Señor perdóname No merezco llamarme Hijo tuyo Señor por favor Aquí estoy Ten misericordia De mi Señor Y el Padre Chito Si ya 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 lo escuché Mi hijo Tranquilo Yo ya lo perdoné Señor pero mira Que te estoy pidiendo Perdón Te suplico Si mi hijo Si ya Yo te escuché Ya te perdoné Señor pero por favor Yo creo que mi Dios dice Ay Dios mío Pero quien lo calla De donde se apaga Y centramos Toda nuestra relación En eso No es justo No es justo Mis amados No es justo Porque eso Va arrojando Unas consecuencias Nefastas Tal vez Satanás Siempre nos va a hacer Ver el pecado Como algo que no tiene solución Siempre que tú y yo pecamos Él va a venir Nos va a decir Usted No hermano Usted no vale la pena Usted es un pecador Usted para que Se acerca a mi Dios Y el le va a hacer ver Ese pecado Esa debilidad Como algo que no tiene solución Pero sabes que te dice el Señor Sabes que te dice Satanás Nos hace ver nuestro pecado Como algo que no tiene perdón Pero Dios Nos hace ver nuestro pecado Como algo que no solamente Tiene solución Algo que está Solucionado El pecado tuyo y mío Está solucionado Jesús lo solucionó En el madero de la cruz Pagó la consecuencia De nuestro pecado Y tú y yo No tenemos por qué Seguirle recordando a Dios Algo que ya pagó Algo de lo que ya Nos hizo libres Amén Denle fuerte ese aplauso Al Rey No es justo Esta realidad trae Unas consecuencias Muy terribles Vamos a hablar De algunas De tres de ellas Para empezar A desmentirle Completamente Esa distracción Al diablo Durante todos estos años Yo puedo decirles Que he pasado Por gran parte De las Como de las facetas Por las que pasa Un cristiano Y durante años Me costó entender Esto que El Señor Nos está permitiendo Escuchar hoy Durante años Me acerqué Delante de mi Dios Para pedirle perdón Y mi oración El tiempo De mi oración Lo invertía En pedirle perdón A mi Dios Les aclaro Una vez más No es que no Debamos pedir perdón Claro que sí Pero yo no puedo Volverme monotemático Ni puedo estarle Presentando a mi Dios Siempre esa realidad Porque Dios ya Nos perdonó Mis amados Él necesita Que tú y yo Nos arrepintamos Claro que sí Pero nuestra relación Con Dios No se puede Limitar a eso Porque eso Es lo que quiere El enemigo Que tú y yo No estemos Atentos A escuchar La voz De Dios Que tú y yo No estemos Atentos A escuchar Su revelación Que tú y yo No estemos Atentos A experimentar Su amor Y nos vamos Quedando Suspendidos Detenidos Durante años Y he visto Ascender Ascender Pues realmente El pecado El pecado Es una carga Es una carga Que Jesús Ya quitó Es una carga Que Jesús Ya arrancó De nuestros hombros Y tú y yo No podemos Seguir cargando Algo Que Jesús Ya nos quitó Esta tarde El Señor Quiere que tú y yo Entendamos Que lo único Que quiere Es que tú y yo Vivamos livianos Que tú y yo Seamos libres Que no podemos Seguir cargando Algo Que Él ya Quitó De nuestros Hombros Cargamos Todos los días Nuestros pecados Nuestra lucha Nuestro cansancio Y el desgaste Constante Que produce Luchar En nuestras fuerzas Y no en las fuerzas De Dios Cuando tú y yo No reconocemos Claramente Que el pecado Es una distracción Del enemigo Empezamos a luchar En nuestras fuerzas Muchachos Y nos empezamos A cansar Y nos cansamos Y nos agotamos Y hay muchos Cristianos Que uno los mira Y no irradian El gozo De la salvación No irradian Ese gozo Uno los ve Irradian tristeza ¿Usted cómo está? Bendecido por el Señor ¿Pero qué? Bien, bien, bien Sí, sí, sí Bendecido Feliz Estoy feliz No me nota Y es algo tan común ¿Y por qué pasa eso? Porque no hemos entendido Que el pecado Es una distracción Del enemigo Muchachos No estoy diciendo Que no debamos pedir perdón Sí Pero que yo No me debo centrar ahí Señor te pido Que me perdones Señor te alabo Te bendigo Te exalto Ven a mí Lléname Sáciame Envuélveme en tu amor Yo quiero conocerte más Yo quiero estar más cerca de ti Quiero apasionarme por ti Porque eres mi Dios Mi Salvador Mi dueño Mi Rey Mi Señor Eso es Yo no me puedo quedar Todo el tiempo ahí Detenido Porque esa carga Hace Que camine cada vez Más lento Nos impide avanzar En la conquista Todos sabemos Que Pues la mayoría Algunos Saben que Cuando decidimos Entregarle nuestra vida Al Señor Todo empieza a ser Una conquista La verdad Es que Uno no le entrega La vida a Jesús Hoy Y mañana dice No ya Yo soy perfecto Ya santo No peco No hago nada No es así Cuando tú y yo Decidimos entregarle Nuestra vida a Jesús Empezamos Una vida de conquistas Y empezamos a conquistar Diferentes áreas Entonces Muchos llegan al Señor En las drogas Llegan en el alcohol Llegan con una sexualidad Desenfrenada Desordenada Llegan llenos De depresión Enfermos Y que empieza a ser uno A conquistar A conquistar Las diferentes áreas De la vida Ustedes no pueden Pretender Que porque decidieron Entregarle su vida A Jesús Ayer Hoy Ya van a ser Santos Puros e inmaculados Porque no va a ser así Debemos empezar Un proceso De conquista Y si tú y yo Vemos el pecado No vemos el pecado Como una distracción Esto Nos va a impedir Avanzar En la conquista De las diferentes áreas De la vida Que necesitamos Conquistar De las diferentes áreas De la vida Que necesitamos Rendirle al Señor Todo debe ser Rendido a Él Todo debe ser Conquistado Durante todos Estos años De camino La verdad Es que uno Normalmente No se da No se da cuenta De lo mucho Que ha caminado Yo no soy Muy Muy consciente De eso Lo único Que si puedo Decirles hoy Es que he caminado Muchísimo Y que han Han sido Conquistas Incalculables La conquista Por ejemplo Esta conquista De entender Que el pecado Es una distracción Cuantos años Me costó La conquista De amarme A mí mismo La conquista De amar A los demás La conquista De romper Completamente Con los vicios Con las adicciones Que me esclavizaban Pero solamente Empezó a suceder Cuando entendí Que el pecado Era una distracción Del diablo Cuando no entendemos Esto Lo único Que va a suceder Es que nos vamos A cansar Mis amados Y tal vez Apenas empezando En este camino Nos vamos A sentir cansados Hay muchas personas Escuchen esto Muchas personas Que deciden Entregarle su vida A Jesús Y empiezan A ver siempre El pecado Como el impedimento Para poder estar Cerca de Él Amados Realmente El pecado No es tan importante Como para Descentrar Mi atención De mi Salvador De mi Redentor De aquel Que me hace libre De aquel Que me restaura Y empiece A contemplar Constantemente Mi debilidad El pecado No es tan importante Satanás Quiere que tú Y yo Lo veamos Como lo más Importante Porque Él sabe Que si tú Y yo Estamos centrados Mirando nuestra Debilidad No vamos a estar Mirando a mi Dios Sino que todo el tiempo Vamos a estar Como el hijo pródigo Señor no soy digno De que me llames Hijo tuyo Señor no soy digno De estar aquí Señor no soy digno De que me des Un nuevo traje Señor Señor perdóname Te lo suplico Te lo ruego Señor Y no lo vamos A escuchar Y no vamos A entender Claramente Cuál es la revelación Que Dios tiene Para ti Para mí La revelación De Dios Es constante Para ti Para mí Y cuando le damos Más importancia Al pecado Le restamos Importancia A esa revelación Muchos de ustedes Quisieran hoy Tener claridad Frente a su futuro La mayoría de aquí Están definiendo Su futuro Su futuro laboral Su futuro sentimental Su futuro familiar Su futuro profesional Y uno les pregunta ¿Usted qué quiere? Muchos logran decir algo Pero otra gran cantidad Dicen Yo no sé ¿Y por qué no saben? Tal vez Porque se han quedado Concentrados Se han detenido A contemplar Su pecado Y han dejado De recibir la revelación Mis amados Dios tiene revelación Constante Para ti Para mí Para cada situación Para cada decisión Dios ha proveído Revelación Y lo único Que tú y yo Debemos hacer Es estar siempre Ahí atentos Recibiendo Esa revelación Anhelando Esa revelación De lo contrario No va a pasar nada Vamos a seguir Dejándonos Distraer La revelación Necesita De toda nuestra atención Para poder escuchar De los labios De Dios ¿Cuál es el propósito Que tiene contigo Y conmigo? Hemos estado Aturdidos A causa del pecado Durante Dos mil dieciséis años Y dos mil dieciséis Años después No nos hemos dado cuenta Que tú y yo Ya somos libres Amén Gloria a Dios Hace muchos años Escuchaba esta historia Que ilumina muy bien La distracción del enemigo Un niño Tenía Como negocio Vender palomitas No de maíz Palomitas De verdad Blanquitas Y el niño Iba al mercado A vender las palomas Y entonces Cogía al niño Y ponía una estaquita Y sacaba las palomitas A vender Y el niño Le regaba maicito Alrededor A las palomitas Y las palomitas Empezaban A girar En torno Al maíz Y era algo Que cautivaba La atención De las personas Que pasaban Entonces la gente Ay que linda la palomita Y que se movían Y todo Y en un momento Llegó un Un señor Y le dijo Niño Te compro Todas las palomas El niño Que Si que te compro Todas las palomas Ay Uy No el niño Pues se hizo el día ya Uy si 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 Claro No entonces ya Y empezó el niño A sacar A quitar De a una A quitarle La La cuerdita Que las ataba Al palito Y Ponía el palito Las amarraba De la patica Y ellas estaban siempre ahí Cuando el le dijo Le compro Todas las palomas El niño sacó Y empezó a empacar En una caja Y entonces En ese momento El señor le dijo No No, no, no Niño no Tu no me has entendido Yo te compro las palomas Pero no para que las 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 sigas dejando esclavas Yo las compro Para que las hagan libres Y el niño Si Le dijo Si, si Suéltalas Y el niño Bueno Si Usted es el que paga Y entonces El niño Empezó a soltar Las palomitas Y las echó a volar Y la otra Y Aquí van otros Veinte mil Y todo el tiempo Y el niño Echó a volar Todas las palomas El señor Le canceló El total De todas las palomas Mientras el señor Se dio la vuelta Pasaron unos minutos Y saben que pasó Las palomitas regresaron Y siguieron dando vueltas En torno al palito Y siguieron dando vueltas Se dejaron distraer De tal manera Que después de haber Obtenido su libertad Absoluta No fueron capaces No fueron capaces de disfrutarla Mis amados No fueron capaces De degustarla No fueron capaces De permanecer En ella Sino que tuvieron La necesidad De seguir girando En torno a su esclavitud Mis amados Tú y yo Fuimos comprados Y no hay ninguna Distracción Que nos haga Permanecer Esclavizados Amén Tú y yo Fuimos comprados A precio De sangre Costamos La sangre De nuestro Amado Salvador No es justo Muchachos Que sigamos Permitiéndole al enemigo Que nos distraiga La verdad es que El pecado No vale tanto La pena Porque Cuando tú y yo Le recordamos A Dios Nuestro pecado Él nos va a decir Que le seguimos Recordando Una deuda Que Él ya pagó Señor Pague Pero si yo Ya pagué Señor Pague Pero si yo Ya pagué Y el Señor Lleva todo el tiempo Dos mil dieciséis Años diciendo Pero si yo Ya pagué Y miren esto Escuchen Señor Perdóname Mire pues Por favor Todos Atentos A esto Atentos Señor Perdóname Me dejé llevar Por la tentación Y te fallé Y el Señor Te va a responder Está bien Ya pagué Por la consecuencia De tu error Ahora ven Y hablemos De lo verdaderamente Importante De lo mucho Que te amo Ahora hablemos De lo verdaderamente Importante De lo mucho Que te amo Si escuchas Y aceptas Mis palabras Ellas te van a Capacitar Para que Para luchar Contra la tentación Contra la tentación Y cada vez más Y que nada Gracias al sacrificio Que Jesús Que Jesús Quitó Absolutamente El pecado De sus vidas Ten un fuerte Grito De júbilo Esta tarde Cierra tus ojos Cierra tus ojos Ahí un momento Cierra tus ojos Ahí un momento Cierra tus ojos Y experimenta En este momento La redención De Dios La redención Que te proporciona Su amor Él murió En la cruz Y tú y yo No tenemos Por qué Seguir dejarnos Seguirnos dejando Distraer Por la distracción Del enemigo Que es el pecado Hoy tienes pecado En tu corazón Hoy tenemos pecado En nuestro corazón Eso es lo que quiere Satanás Que tú y yo Le presentemos Todo el tiempo Nuestro pecado Y que hablemos De él Y que lo consintamos El Señor Está aquí Para recordarnos A ti y a mí Que le costamos Sangre Y que ese pecado Ya está solucionado Experimenta En este momento La redención De Dios Yo recibo La libertad Que tú compraste Para mí Yo recibo La libertad Que tú compraste Para mí Dile fuerte conmigo Dile Yo recibo La libertad La libertad Que tú compraste Que tú compraste Para mí Para mí Yo recibo Yo recibo La libertad Que tú compraste Que tú compraste Para mí Cuántos aplauden La libertad Que Dios les entrega Este día Amén Solo debemos Acercarnos Delante De nuestro Dios Sin dudar Mis amados Lo más importante No es el error Del pasado Sino la revelación Del futuro No lo olvides Lo más importante No es el error Del pasado Sino la revelación Del futuro Tú y yo fallamos Eso no es lo más importante Lo más importante Es que Dios Te va a capacitar Para que más adelante No vuelvas a cometer El mismo error Si tú Sigues poniendo Delante de ti Tu pecado Vas a permanecer En él Lo más importante No es el error Del pasado Sino la revelación Del futuro Gracias por ese Amén Mis amados David No fue un hombre Que se quedó Contemplando su pecado Miren Cinco errores Cometió David Primero Miró Una que no era su mujer David Tenía Novecientas Esposas Uy Alguno dijo Es que amén Amén Uy Y uno Con novecientas En la casa Hice a mirar La única que tenía El vecino Cometió ese error Después de ese error Vino Y se acostó con ella Segundo Tercero La dejó en embarazo Cuarto Quiso Mentirle a su esposo Como decimos aquí Meterle ese tapadito Quinto Asesinó Al esposo de esta mujer O mandó a asesinar Al esposo de esta mujer Cinco errores Cinco errores Que aparentemente Se escuchan muy nefastos Muchachos David no se quedó Contemplando su pecado David no se quedó ahí Contemplando su pecado David Reconoció su debilidad Reconoció Su error Reconoció Que había fallado Reconoció Que había caído Y simplemente Le pidió al Señor Misericordia Y se levantó Se levantó Y miren esto Salmo 51 Hermoso Escuchen por favor Dice Ten piedad De mi Oh Dios Por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava del todo Mi delito Y limpia mi pecado Porque yo reconozco Mi culpa Y tengo siempre presente Mi pecado Contra ti Contra ti solo pequé Cometí la maldad Que aborrece en tus ojos Y después dice David Crea en mi un corazón puro Renuévame David Simplemente Después de reconocer Su pecado Delante de Dios Se dejó Redimir Por el amor De Dios David Alabó al Señor Exaltó al Señor Reconoció Su grandeza Reconoció Su amor Eso es lo que tú y yo Debemos hacer hoy Mis amados Cuando tú y yo Pecamos No dejamos de ser hijos Cuando tú y yo Pecamos No dejamos de ser hijos Porque Que madre Puede olvidarse De su hijo Cuando comete un error Que madre Puede darle la espalda A su hijo Cuando comete un error Y dice la Biblia Mateo capítulo 7 Versículo 11 Pues si ustedes Que son malos Saben dar cosas buenas A sus hijos Cuanto más No les daré yo Que soy su padre Del cielo Mis amados Si tú y yo Fallamos Si tú y yo Nos equivocamos Si tú y yo Erramos Lo único que tú y yo Debemos hacer Es pedirle perdón Al Señor Y recibir de su amor Y continuar anhelando Su presencia Él no pone Por encima del amor Por sus hijos Algo tan sucio Y tan dañino Como el pecado Tú y yo No nos podemos Seguir dejando Distraer por el enemigo Dios No pone Por encima Del amor Que siente Por ti Por mí Algo tan sucio Como lo es El pecado Dios pone Por encima De nuestra debilidad Su profundo Y sincero amor Y ese amor Es el que tú y yo Debemos Anhelar Todos los días Esa presencia Es la que debemos Anhelar Todos los días Y Satanás Va a venir Escuchen esto Y con esto termino Satanás va a venir Todo el tiempo Y te va a decir En la presencia Del Señor Acuérdate Quién eres Te lo va a decir Te lo va a repetir Una y otra vez Y vas a estar En la presencia Y Él te va a decir Psst Acuérdese Lo que hicimos Ahora al rato Acuérdese Donde estuvo anoche Y tú Hermano Yo me acuerdo De todo eso Pero ya Mi padre Se lo presenté A mi padre Y mi padre Me perdonó Así es que Lo más importante Ahora no es usted Ni lo más importante Es mi pecado El más importante Es Él Amén Fuerte ese aplauso Para nuestro Dios Cierra tus ojos Una vez más Por favor Cierra tus ojos Y permite que la misericordia De Dios Llegue hasta ti En este momento Pásame amado Espíritu Santo En el nombre De Jesucristo Ahora mismo Por intercesión De la Santísima Virgen María Pásame amado Consolador Ahora mismo Señor Trayendo misericordia Dios conoce Claramente Cuál es tu realidad Tal vez Hay pecados Con los que Con los que sientes Que llevas batallando Muchos años Tal vez Pornografía Masturbación Tienes sexualidad Una sexualidad Enferma Tal vez Descontrolada Drogas Alcohol Sientes que tu vida No tiene sentido Y constantemente Quieres morirte Quieres acabar Con tu vida Dios conoce Claramente Cuál es tu realidad De pecado No es necesario Que te enfoques Que contemples Ese pecado Más Es necesario Que lo mires A Él Porque Él es el único Que puede redimirte Jesús te dice hoy ¿Dónde están Los que te Acusan? Ninguno Te ha condenado Entonces Yo tampoco Te condeno Ahora vete Y no vuelvas A pecar Ahora vete Porque yo tampoco Te condeno Dice el Señor Yo tampoco Te juzgo No es el pecado Lo más importante Aquí Es Él El que te da Las fuerzas Para no caer El que te capacita Para ser un hombre Una mujer Deseoso de santidad El que te capacita Para ser un hijo Apasionado Por el amor Fiel De tu Padre Del cielo Es el amor De Dios Es la revelación De nuestro Rey Lo único Que nos permite Permanecer Viviendo una vida En Él Llena de gozo Llena de felicidad Llena de plenitud El pecado Nunca más Volverá a ser Una distracción Repítelo después De mí Dilo Señor Jesús Esta noche Acepto La libertad Que compraste Para mí En el madero De la cruz Señor Jesús Hoy declaro Que el pecado Nunca más Seguirá siendo Seguirá siendo Una distracción Para mí Señor Jesús A partir de este día Yo te rindo Mi pecado Reconozco Que fallé Reconozco Que caí Pero hoy Señor Decido Amarte Hoy Señor Decido Clamar Por tu presencia Hoy Señor Decido Anhelar Más y más Tu revelación Porque te pertenezco Dios Tú eres Mi dueño Señor Dile Tú eres Mi dueño Señor Tú eres Mi dueño Señor Dile Tú eres Mi dueño Señor Mi Dios Mi Rey Mi dueño Mi Señor Mi Dios Mi Rey Mi dueño Mi Señor Mi Dios Mi Rey Mi dueño Mi dueño Mi Señor Mi Dios Mi Rey Mi dueño Mi Señor Ponte de pie hoy Y deja de contemplar Tu pecado Ponte de pie Y comienza a contemplarlo A Él Deja de contemplar Tu debilidad Tu caída Hoy te dice el Señor ¿Dónde están los que te condenan? No están Pues yo tampoco Hoy te condeno Vete y no pegas más No peques más Te dice el Señor Hoy Yo te hago libre Te echo libre Dile con el corazón Tú lo eres todo Tú lo eres todo Para mí Señor Tú lo eres todo Tú lo eres todo Para mí Señor Tú lo eres todo Para mí Señor Tú lo eres todo Para mí Señor Mi Dios Mi Rey Mi dueño Mi Señor Mi Dios Mi Rey Mi dueño Mi Señor Mi Dios Mi Dios Mi Rey Mi dueño Mi Señor Mi Dios Mi Rey Mi dueño Mi Señor Adóralo Santo 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 Aplávale fuerte al Rey, al Rey de nuestras vidas ¡Suscríbete al canal!